¡Hey! ¡Toma nota! Porque a partir del primero de abril, nos recorremos media hora. ¡Sí! Ahora Klik Lack inicia a las 2.30 de la tarde. Pero no solo tenemos nuevo horario, también prepárate. ¡Cocodrilo! ¡Mira esto! Ya que tendremos estrenos y restrenos, además de programas especiales y mucha más diversión. Estoy segura de que veremos más. Klik Lack. ¡Asómate! ¡Consulta nuestra programación! ¡Sí, es perfecto!